Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a dar a conocer mis primeras impresiones sobre Windows 8, el Release Preview que salió el 31 de mayo, hace un par de días, y que ya he tenido oportunidad de probar durante un par de días, precisamente. Windows 8 es la nueva versión de Microsoft del sistema operativo, que introduce esta pantalla de inicio, o más bien esta interfaz completa que se llama Metro, que es una interfaz completamente nueva, y cuyo propósito es hacerle la vida más fácil a personas que no conocen mucho de computadoras, o que tienen una pequeña tableta o una portátil, y busca ser la computadora más sencilla de utilizar. Esta interfaz es algo polémica, porque gente que sí sabe usar computadoras, que tiene mucha experiencia con computadoras, se le hace que este es un sistema demasiado simplificado, que es un sistema demasiado engorroso, y ellos quieren entrar directamente a su escritorio y tener su botón de inicio. Bueno, aunque el escritorio sigue estando ahí, el botón de inicio ya desapareció, el botón de inicio ya no existe, lo han quitado completamente. Y en vez de entrar directamente al escritorio, entras a esta pantalla de inicio, que tú, que bueno, mi primera impresión es que es mucho más útil que el botón de inicio, la verdad. Después de estar rascándome la cabeza unos cinco minutos, le agarré la onda, me cayó el 20 y dije, ok, esto lo puedo usar así, así, y se me hace mucho mejor que el botón de inicio y que el escritorio, que iniciara en el escritorio. Cuando tú inicias con interfaz Metro, tú tienes estas aplicaciones, que vienen ya incluidas con Windows, como la del clima, y se abre una pantalla completa, y son un poco básicas, y también son un poco engorrosas, porque precisamente como se abre una pantalla completa, en una pantalla grande, como la que tengo en mi escritorio, es bastante, vamos, es demasiado abrumador. Aunque tú la puedes mover para acá, por ejemplo, y luego abrir otra aplicación, como la de fotos, que está aquí, y ya tienes dos, ¿no? Pero eso es todo, eso es lo más que hace. Por cierto, los fotos, tú puedes conectar tu, cuando te conectas, si tú le dices a Windows, que tienes una cuenta de Windows Live, te conecta inmediatamente al SkyDrive, y te muestra aquí tus fotos de SkyDrive, y tú le puedes decir tu cuenta de Facebook, y tu cuenta de Flickr, y también te las muestro aquí. Pero bueno, a lo que iba es que, las aplicaciones Metro básicas, son eso, son básicas, y aunque van a ir saliendo más, que tú vas a poder adquirir aquí, del Store de Windows, pues están más pensadas, para hacer esa cosa sencilla, que el 90% de la gente, va a estar haciendo el 90% del tiempo. ver algún video, escuchar música, navegar por internet, cosas así. Sin embargo, para cosas más complejas, tú puedes instalar tus propias aplicaciones. Por ejemplo, aquí instalé mis navegadores, vamos a la Firefox, Chrome, luego instaló Safari y Opera, en Editor, FTP, etcétera, etcétera. El Camtasia Recorder, que vengo usando desde hace siete años, y que funciona todavía bastante bien. Y mi libro Office, mis almacenamiento en la nube, y algunas otras cosas, por ejemplo, Minecraft, todo eso. Por cierto, Minecraft, aunque Windows 8, hace un buen trabajo, reconociendo tu tarjeta de video, no incluye controladores de OpenGL. Entonces, tuve que ir a la página de AMD, y descargar el último Catalyst, que inmediatamente reconoció, mi sistema operativo, y me dijo, aquí está el controlador Catalyst, para Windows 8, o Rolls Prime. Y no fue nada difícil encontrarlo, nada de eso. Entonces, aunque es un buen trabajo, prácticamente con todo, puede que haya alguna que otra cosa, que necesites bajar los controladores. Y como te decía, el Camtasia, lo vengo arrastrando desde hace siete años, es un Camtasia 3, y funciona bastante bien. Por eso no lo actualizo, porque siempre me ha funcionado bastante bien. No tengo necesidad de actualizarlo. Y eso quiere decir, que la compatibilidad, va a ser más o menos la misma, que la que tenía Vista, o la que tenía Windows 7. Que es, en lo general, buena. Si algo te funcionaba, en Windows Vista, o Windows 7, lo más probable, es que te funcione en Windows 8. Si vienes arrastrando programas de XP, muchos de ellos, te van a funcionar en Windows 8. Muchos de ellos, probablemente no. Va a ser cuestión de probar, realmente. Pero por ejemplo, este Camtasia Recorder, fue hecho para XP, y desde entonces lo tengo. Y les decía, que se me hace, esta pantalla de inicio, más poderosa, que el botón de inicio, porque puedes hacer esto. Puedes agrupar, conforme a tu criterio, ¿no? Conforme a tu propio criterio, conforme a tu propia manera de trabajar. Algo que me molestaba, el botón de inicio bastante, es que nunca encontraba, lo que realmente quería. Tenía que irme a programas, y buscarlo ahí otra vez. Sin embargo, aquí, lo puedo poner todo, como a mí se me dé la gana, como mejor me plazca, y lo encuentro una vez. De hecho, podría quitar todo esto, y dejar nada más estas aplicaciones, y ya está, ¿no? Y si quiero encontrar, más aplicaciones, si le doy con el botón derecho, y me voy aquí, a All Apps, todas las aplicaciones, aquí están todas. Como si en Windows Vista, o Windows 7, me fuera inicio, y programas, y aquí están, acomodados incluso, de la misma manera. Aquí en el sistema, está mi consola de comandos, y control panel, y todas esas cosas. Aquí están los programas, de Metro. Entonces, tú tienes a la mano, todo, como si estuvieras, en Windows 7, te fueras al botón de inicio. Le damos a la tecla de Windows, o nos vamos aquí abajo, a la izquierda, y aquí está nuestra ventana de inicio. Si abrimos una aplicación, que no sea de Metro, que no sea una, de la interfaz Metro, como por ejemplo, Google Chrome, nos manda al escritorio. Y el escritorio, como pueden ver, aquí está mi aplicación, en el clima, el escritorio, es otra aplicación más, que funciona sobre Metro. Pero, es el escritorio tradicional, que todos conocemos. Aquí están nuestras tareas, aquí abajo, aquí está mi editor, también abierto. Y, este, tenemos nuestras, estas cositas, que a lo mejor, como se llaman, pero ahí están. Y, este, y nuestra pantalla normal, como, como si fuera el escritorio normal. Si quisiéramos regresar, al inicio, nos vamos aquí abajo, y aquí está nuestro, nuestra pantalla de inicio. También, si nos, si queremos apagar la computadora, nos vamos aquí, nos vamos a Settings, y aquí está, para apagar la computadora. Opciones de personalización, el panel de control, etc. Entonces, es una interfaz, un poco diferente, pero es cosa de acostumbrarse, es cosa de cambiar la mentalidad, un poco. Y, la, y esto resulta, bastante más útil, que el botón de inicio anterior. Tal vez sea, un poquito engorroso, cambiar entre la pantalla de inicio, y el escritorio, pero es cosa de acostumbrarse, realmente un poco. Si quieres abrir, aplicaciones múltiples, ¿no? Pero no se me hizo nada, nada, excesivo, nada, nada que fuera demasiado, difícil de dominar, demasiado difícil de aprender, a trabajar. El, si nos vamos aquí, y un poquito arriba, aquí podemos ver, que aplicaciones tenemos abiertas, y cambiar entre una y otra, o cerrarlas, por ejemplo. Y todo lo demás, funciona exactamente, igual. A mí, me parece, que es un, bastante buen avance, es un, una interfaz, bastante, limpia, sencilla, para la gente, que no conoce, mucho de computadoras, y que va a estar haciendo, algunas cosas básicas, con su computadora, durante el día, sobre todo, si tiene una portátil, o una tableta, pero para la gente, que es más avanzada, que conoce un poco más, tiene mucho de donde, sacarle jugo, por ejemplo, tiene, tiene la, la función esta, que vimos, de todas las aplicaciones, si tú haces, tecla Windows, y F, te pasa la búsqueda, y aquí puedes tú buscar, en aplicaciones, puedes buscar, tus documentos, o puedes buscar, dentro de las aplicaciones, que, que lo soportan, en este caso, las aplicaciones Metro, puedes buscar documentos, dentro de ellas, desde esta interfaz, y es bastante, es bastante poderosa, es bastante útil, a mí, si me ha gustado bastante, no sé qué opinas tú, de esta interfaz Metro, cuál sea tu opinión, si has tenido la oportunidad, de evaluar, también, el Windows 8, y, si tienes algún truco, algún comentario, alguna pregunta, házmela saber, yo también estoy aprendiendo, a usar, este nuevo, sistema operativo, así que aquí, voy a estar poniendo, también más, más cosas, conforme las vaya encontrando, espero que te haya, agradado mi video, y como siempre, quedo a tus órdenes, por si tienes cualquier, pregunta, o cualquier otra inquietud, que tengas, hasta la vista.